Entonces, presento también a continuación a la sinodalía, está como presidenta de la sinodalía la licenciada en Relaciones Comerciales, Ana Lilia Cabas Contreras, como vocal, la maestra en procesos de diseño, Celia Grisel Escobedo Aparicio, y un servidor como secretario Gilberto Briseño Bolaños, maestro en ciencias en administración. Entonces, te cedemos de palabra, corre tiempo, 20 a 30 minutos. Gracias. 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 Gracias.